Más de 3.600 kilos de alimentos expendió Jornada Socialista a habitantes de la Concordia. Feria Socialista del Pescado ha distribuido más de 8 toneladas en portuguesa. Huarico, 2.500 toneladas de hortaliza, se prevé cosechar en el sistema de riego río Tiznados. Feria Socialista del Pescado expende 11,5 toneladas de alimentos en sur de Aragua. El gobierno bolivariano anunció nuevo subsidio a productores de arroz. Venezuela y la OIE firmaron acuerdos para la erradicación de enfermedades en el rebaño nacional. Maduro, abril llega con su fuerza histórica a garantizar el triunfo sobre la violencia de guarimbas y golpes. Presidente Maduro destacó defensa de la democracia venezolana impulsada por UNASUR. Consejo de Ministros analiza el desarrollo de temas nacionales e internacionales. Empresas de salud, alimentos y textiles convocadas a subasta del CICAT-1 por 200 millones de dólares. Más de 3.600 kilos de alimentos expendió Jornada Socialista a habitantes de la Concordia. Más de 3,5 toneladas de alimentos, entre ellos 400 kilogramos de carne de cerdo, 1.000 kilos de pollo, 400 kilos de pescado de las especies, cachama y coporo, unas 300 cajas de huevos y 1.500 kilos de hortalizas y frutas, fueron expendidas en la Comunidad de la Concordia, Estado Táchira, específicamente en la sede del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, MIMPAP, gracias a la gestión de organismos adscritos junto a Pollos Táchira y Carnes de Venezuela. Vecinos de la comunidad y servidores públicos de la unidad estadal del Ministerio se vieron beneficiados debido a que han podido adquirir a precios justos, rubros frescos, de calidad y alta demanda en la dieta diaria tachirense. Feria Socialista del Pescado ha distribuido más de 8 toneladas en portuguesa. Más de 1.500 familias de 8 municipios del Estado portuguesa han sido beneficiadas con la distribución de más de 8 toneladas de productos a través de la Feria Socialista del Pescado, que iniciaron desde el pasado 19 de marzo en todo el país, bajo la coordinación del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura, INSO Pesca. Estas jornadas se iniciaron en el municipio Guanare, Estado portuguesa, donde fueron beneficiados más de 300 familias con pescado fresco procesado y salado, que superaba una tonelada además de los frutos del mar, los cuales llegan directo al pueblo sin intermediarios. Huarico, 2.500 toneladas de hortalizas se prevé cosechar en el sistema de riego Río Tiznados. Cumpliendo con los objetivos del Gobierno de la Eficiencia en la Calle, el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, MIMPAP, a través de su ente adscrito, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural, INDER, y la empresa socialista de riego Río Tiznados, iniciaron cosecha de hortalizas, donde hasta la fecha van 1.000 toneladas y tienen previsto recolectar 2.500 en el Estado Huarico. Esta acción de producción fue alcanzada mediante el funcionamiento de la estación de bombeo Negra Matea, que contempla 2.800 hectáreas bajo sistema de riego por goteo, con un rendimiento de 30 toneladas por hectárea. Feria Socialista del Pescado expende 11,5 toneladas de alimentos en sur de Aragua. Un total de 11,5 toneladas de alimentos entre pescados, hortalizas y productos del mercado de alimentos mercal se expendieron en la Gran Feria Socialista del Pescado con el fin de cubrir las necesidades alimenticias de las comunidades del sur del Estado de Aragua, específicamente en los municipios San Sebastián de los Reyes y Camatagua. En este sentido, Franklin Almado, director regional del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, en Aragua indicó que se está cumpliendo con la segunda semana de la Feria Socialista del Pescado, la cual ha superado las expectativas. Se están vendiendo productos agrícolas como hortalizas, con un descuento de entre 30 y 60% del precio en el cual se adquieren en los mercados capitalistas. Gobierno bolivariano anunció nuevo subsidio a productores de arroz. El ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, Iván Gil, anunció un nuevo subsidio para los productores de arroz, quienes recibirán 4,7 bolívares por kilo de arroz paddy, para las cosechas realizadas desde el 1 de enero del 2014 hasta el 31 de julio de este mismo año. El anuncio lo hizo a través de su cuenta en Twitter, arroba Iván Gil, donde además informó que el mismo será cancelado directamente al agricultor. Para las cosechas que se realicen a partir del 1 de agosto, éstas serán canceladas con nuevo precio oficial según estructuras de costos. Venezuela y la OIE firmaron acuerdos para la erradicación de enfermedades en el rebaño nacional. El ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, Iván Gil, firmó acuerdos con la Organización Mundial de la Sanidad Animal, OIE, por sus siglas en inglés. La tarde de este lunes, con el propósito de fortalecer la erradicación de enfermedades en el rebaño nacional. Tras sostener un encuentro horas antes con dicha organización, a fin de revisar la propuesta, Gil, junto al presidente del Instituto de Salud Agrícola Integral, INSAI Vladimir Córdoba, accedió a establecer el convenio en la que estuvo presente el director de la organización, Bernard Bayat, el representante regional de la OIE para los Pueblos de América, Luis Barcos. Maduro, abril llega con su fuerza histórica a garantizar el triunfo sobre la violencia de guarimbas y golpes. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó la noche de este lunes la fuerza revolucionaria articulada por la Unión Cívico-Militar para derrotar las acciones violentas lideradas por grupos de la ultraderecha que buscan desestabilizar el país y crear zozobra en la población. Desde su cuenta, en la red social Twitter, arroba Nicolás Maduro, dio la bienvenida al mes de abril, al cual calificó como abril de historia, abril de patria, abril de contragolpe. Asimismo, rememoró la victoria del pueblo y la revolución sobre el golpe de Estado derechista de abril de 2002. El presidente Maduro destacó defensa de la democracia venezolana impulsada por UNASUR. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó el respaldo y la defensa de la democracia venezolana impulsada por la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, con la visita de una comisión de cancilleres del organismo regional que estuvo presente en el país el pasado 25 y 26 de marzo, abogando por la paz y el diálogo. UNASUR le ha dado máxima prioridad a la defensa de la democracia en Venezuela, a la lucha contra el golpe de Estado, al respaldo del gobierno constitucional y al respaldo del diálogo nacional que yo he convocado desde hace mucho tiempo. Eso es lo más positivo de la visita de UNASUR, indicó el presidente en entrevista ofrecida al diario El Brasileño. El Consejo de Ministros analiza el desarrollo de temas nacionales e internacionales. El vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, encabezó un Consejo de Ministros para abordar el desarrollo de los diferentes temas a nivel nacional e internacional. A través de un reporte de venezolana de televisión, se conoció que en el Salón Néstor Kirchner del Palacio de Miraflores, el Ejecutivo Nacional revisó todos los proyectos y obras que se han venido ejecutando en las áreas social, educativa, económica y política del país. Asimismo, se evalúa el desarrollo del gobierno de eficiencia en la calle, desplegado a nivel nacional para consolidar la integración entre el gobierno bolivariano y el poder popular. Adicionalmente, se trataron temas vinculados a la Conferencia Nacional de Paz, empresas de salud, alimentos y textiles convocadas a subasta del CICAT-1 por 200 millones de dólares. El Centro Nacional de Comercio Exterior, CENCOEX, convocó este lunes a una nueva subasta por 220 millones de dólares a través del Sistema Complementario de Administración de Divisas, CICAT-1, en la que podrán participar empresas de los sectores salud, veterinaria, alimentos, textiles y calzado. Las empresas participantes con al menos 24 meses de constituidas deben estar debidamente inscritas en el Registro de Usuarios del Sistema Complementario de Administración de Divisas, RUSICAT, y en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas, RUSAT. Además, deben haber efectuado importaciones regulares durante los dos últimos años, refiere la convocatoria divulgada por el CENCOEX. Gracias. Gracias.